Bueno y precisamente para hablar sobre este caso, el caso del cementazo, invitamos a Alejandro Barahona, él es analista político. Señor Barahona, bienvenido. Un placer estar con usted nuevamente, Gustavo. El señor Barahona es politólogo y especialista también en políticas públicas. El cementazo es un escándalo de corrupción en el que están siendo, se están viendo incursos políticos, empresarios y banqueros en Costa Rica y ha provocado el rechazo de diferentes sectores por la falta de transparencia y por la red de corrupción que ha en estos momentos develado. Señor Barahona, ¿cómo ve en estos momentos la situación por este escándalo de corrupción? Bueno, estamos viendo cómo está tiñendo también lo que tiene que ver con el poder ejecutivo y el poder legislativo en Costa Rica. Mire, el caso del cementazo quizás es el escándalo que ha logrado permanecer más tiempo vigente en Costa Rica debido, como bien apuntaba usted, a que es un escándalo de corrupción que trasciende las relaciones con los tres poderes de la República, con un empresario en particular y que hasta la fecha hay que decirlo, aunque hay una comisión legislativa investigadora y la fiscalía se le ha ordenado que investigue en lugar de haber archivado esa investigación sin duda alguna está muy lejos no solo de esclarecerse, sino de haber tomado las decisiones necesarias y oportunas para no solamente corregir en este caso, sino para evitar que casos como este vuelvan a suceder. Y esto en Costa Rica está generando hoy por hoy que el tema de la corrupción sea el segundo tema que más preocupa a la ciudadanía. Quizás no solo por la falta de transparencia, sino por la casi nula exposición de acciones para evitar que casos como este vuelvan a suceder. Profesor Barona, también usted habla de cómo está en curso el poder ejecutivo, el poder legislativo y también el poder judicial en este caso, pero también el sector bancario se ha visto empañado, ¿no? Hay un banco que se dice que concedió de manera irregular este crédito por más de 20 millones de dólares a este empresario para la importación del cemento chino. Mire, y si se suman otros bancos públicos que también le prestaron a este mismo empresario para ese mismo proyecto, varios millones de dólares, las dudas y sospechas se incrementan en varias veces más, porque al final estos créditos que para efectos de la audiencia tienen que entender que prácticamente se puso como garantía el mismo cemento que se estaba importando de China, lo que ha dejado en evidencia es que hay dos maneras de tratar o al menos dos maneras de tratar a los clientes de los bancos públicos, unos aquellos que les piden todos los requisitos propios, no solo de los bancos sino de los entes regulatorios y otro, el que se hace de manera expresa, o sea, esos créditos millonarios que se hacen a la medida del empresario, supuestamente con el objetivo de abrir el mercado cementero costavicense a pesar de que ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el programa de gobierno del presidente Solís Rivera se planteara esto como un objetivo y además donde esta supuesta apertura del sector cementero ha traído muy pocos beneficios a la población costavicense. Sin duda alguna no solo afecta a uno de los bancos sino yo diría la credibilidad en el resto de los bancos públicos del Estado costavicense que en el caso de Costa Rica son los más importantes, son los que tienen las carteras más fuertes. Hay un punto también álgido que tiene que ver con el recientemente presentado anuncio de la Asociación Nacional de Investigadores de Criminalística que ha presentado una denuncia penal contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también contra el propio fiscal general Jorge Chavarría por incumplimiento de deberes y tráfico de influencia. Se dice que aparentemente la fiscalía no presentó los datos de forma coherente, los datos verídicos de la investigación, estarían entonces ocultando información con esto, prácticamente es otro delito. Mire, eso es una de las cosas que más preocupa en Costa Rica ya que involucra al Poder Judicial y a la Administración de la Justicia tema que siempre se ha tomado con mucho cuidado y a partir de la credibilidad que hasta hoy tenía el Poder Judicial y digo hasta hoy porque precisamente el día de ayer la Corte Plena señaló que no iba a separar al fiscal general pero sí que iba a ordenar a una fiscal especial toda la investigación. Aquí lo que se ve claramente es un disimulo de las autoridades judiciales en términos de investigar todo este caso que ha sido llamado el cementazo que no es... ¿Y qué va a pasar ahora en Costa Rica con todo este escándalo? Mire, yo creo que va a seguir por una sencilla razón, Gustavo. Ninguno de los poderes judiciales, de los poderes públicos en Costa Rica incluyendo al Poder Judicial ha sido transparente no solo en la manera de actuar sino en puntualizar las diferentes acciones que va a tomar respecto al cementazo, respecto a las juntas directivas de los bancos públicos y esa es la exigencia que hoy día tiene la ciudadanía costarricense no disimular el caso sino salirle al frente con acciones. Esto, ni siquiera el presidente de la República ha sido capaz de transparentarlo a la opinión pública de cara a efectivamente traer no solo serenidad sino recuperar algo de confianza que sin duda alguna se ha perdido. Tanto así que el presidente ha perdido entre 15 y al menos 20 puntos de popularidad a partir solamente del escándalo del cementazo. Bueno, vamos a estar bien pendientes también de este caso en Costa Rica sobre todo por, como usted lo dice, la petición de los propios ciudadanos costarricenses que exigen que se investigue esta situación del caso del cementazo. Muchas gracias, señor Barahona. Un placer haberlos podido acompañar y un saludo a toda la audiencia. Alejandro Barahona, analista político, conversando con nosotros sobre el caso del cementazo en Costa Rica. Es la información que estamos manejando hasta los momentos. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más de C24 Noticias.